Saludamos a la doctora Diana Marcela Gómez Arce, líder de Educación de Calidad de la Secretaría de Educación que nos acompaña el día de hoy, al doctor Rafael Vizqueva, precisamente invitado especial, y por supuesto a Lady Luana Flores Pachón de la Fundación CINTE, quien coordina el modelo Escuela Activa Urbana de la Ciudad de Manzales, a la profesional en Educación de la Fundación LUCER, ella es Ángela María Trujillo Gutiérrez, también a Juan Alberto Panestro, él es profesional en Educación de Calidad, a Luz Adriana Valencia, profesional de Escuela Activa Urbana, y también por supuesto a todos los rectores que nos acompañan el día de hoy, docentes y administrativos de las instituciones educativas que hacen parte y que hoy nos acompañan. Sin más preámbulo entonces, invitamos al doctor Santiago Isaza Arango, el director de Educación de la Fundación LUCER, quien se dirigirá a todos ustedes para dar la respectiva bienvenida. Doctor Santiago, muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos en esta gran conferencia con este invitado internacional, y que seguro será de gran aprendizaje para todos nosotros, para todas las personas que atendemos la educación. Muchas gracias, doctor Santiago, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, un saludo muy especial para el doctor Rafael Vizcarra, que nos acompaña desde muy lejos, para todos los compañeros de la Secretaría de Educación, del SIN, de la Fundación LUCER, pero sobre todo por todos los directivos y docentes que hacen parte de Escuela Activa Urbana de la educación oficial de nuestra ciudad, que son desde el punto de vista de nosotros los héroes que están construyendo patria. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en estos 20 años de trabajo en Escuela Activa Urbana, que realmente se han ido muy, muy rápido estos 20 años. Parece mentira que hace 20 años estábamos empezando con las primeras capacitaciones del modelo en el recinto del pensamiento, y ya hoy tener tantas instituciones educativas involucradas, tantos logros, tantos aprendizajes juntos, es muy valioso y nos lleva de mucha satisfacción. Gracias a una alianza que ha sido público, privada y académica, con un liderazgo muy fuerte desde la Secretaría de Educación, desde la Universidad de Manizales del SIN, y también con el apoyo que hemos podido dar desde la Fundación Luque. Sabemos que no ha sido fácil introducir estos cambios en la educación, muchas veces hemos buscado hacer cambios muy de base, en el modelo pedagógico que no siempre son fáciles de implementar, pero los maestros han sido muy receptivos y han tenido todo el valor para aplicar las diferentes innovaciones en prueba de la mejora de la educación de los estudiantes que tanto lo necesitan. Esta mañana hablábamos con el doctor Vizquerra, y le contábamos sobre la relevancia que tiene la educación socioemocional para un municipio como Manizales. ha sido una apuesta de nosotros desde hace muchos años, pero cada vez vemos que el reto se hace más grande. Todo lo que ha pasado en los últimos meses en nuestra ciudad en términos de convivencia escolar nos alerta y nos hace pensar cada vez más cómo podemos ser más aceptivos desde la educación y desde esta alianza que representamos nosotros y desde toda la fuerza que tienen ustedes como maestros para hacer un cambio en esta situación que tenemos. También pues nos agravó la situación una pandemia de dos años que con seguridad también influyó en lo que está pasando en nuestras instituciones educativas, pero con seguridad que todos vamos a ser capaces de manera colaborativa, como lo promueve Escolar Activa, de salir adelante y de superar todas estas problemáticas que tenemos. Yo considero que la intervención del doctor Vizquerra hoy es de mucha relevancia. Quiero que todos estemos muy atentos a todas las recomendaciones que nos pueda hacer. El doctor Vizquerra tuvo la fortuna esta mañana de visitar una institución educativa, de ver cómo trabajan ustedes los maestros directamente con los niños, cómo es que se promueven esas competencias sociales y emocionales por medio de las pedagogías activas y con seguridad que va a ser una conferencia muy valiosa. Gracias a todos los que están aquí presentes por haber creído en esta alianza público, privada y académica, por hacer tanto esfuerzo por educar a estos niños que tanto lo necesitan. Ustedes como maestros tienen una labor muy dura y les toca sufrir muchas veces cosas que no les tocaría, pero lo hacen. Muchos déficits y muchas faltas que hay desde los hogares, que desafortunadamente aquí en nuestra ciudad y en nuestro país han tenido tantas dificultades, pero eso hace que cada vez sea más importante el reconocimiento que ustedes tienen como personas y como maestros. Muchas gracias nuevamente por estar acá y espero que disfruten mucho de esta conferencia. Agradecemos al doctor Santiago por esta intervención, por la apertura precisamente de esta conferencia que tenemos el día de hoy y a todas las personas les recordamos que en aproximadamente 15 días tendrán el respectivo certificado. Es decir, que no olviden registrarse para que lo puedan tener. Continuamos entonces. En el marco de la celebración de los 20 años del modelo de escuela activo urbana en la ciudad de Manizales y partiendo de los procesos de innovación educativa que tendremos frente a toda la articulación de las habilidades socio-emocionales en nuestro currículo, hoy agradecemos la presencia del doctor Rafael Izquerra desde España. Un aplauso para él. Bueno, para hablar un poco sobre su hoja de vida, su currículo, les contamos que el doctor Rafael es presidente de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. También es catedrático en mérito de la Universidad de Barcelona. Doctor Oloris Causa por el Celery de Chile. También es doctor en ciencias de educación, licenciado en pedagogía y en psicología. Recordemos que durante su trayectoria profesional ha sido catedrático y orientador en psicopedagogía. También ha dirigido investigaciones científicas en torno a la educación emocional. Fundó y dirigió el grupo de investigaciones de la orientación psicopedagógica GROM. Por ende, contamos con uno de los mayores expertos internacionales en el campo de la educación socio-emocional, que hoy presentará su conferencia, tiene como nombre, Las habilidades socio-emocionales presentes en el currículo escolar. Así que sin más preámbulo, doctor, bienvenido y gracias por estar aquí en la ciudad de Manizales. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí presentes. Para mí es una plena satisfacción y un honor estar con ustedes para celebrar el 20 aniversario de Escuela Activa Urbana. Perfecto. Entonces, para esta celebración, que hoy he tenido la ocasión de conocer una serie de centros educativos que pertenecen a esta red, para mí ha sido realmente entrañable poder conocer lo que se está haciendo. Y he tenido la sensación de que los centros que he podido visitar hoy, gracias aquí a nuestra amiga Wendy Joana, muchas gracias, que es posible que yo esté aquí, todas estas cosas, junto con otras personas, con Licia que está también por aquí, en algún sitio que no la veo. Muchas gracias. Será que es posible que yo esté aquí compartiendo estos momentos con todos ustedes. Y les voy a presentar algunas ideas sobre las competencias emocionales, pero tengo una cierta vergüenza porque lo que he visto es, vaya, creo que me pueden enseñar a mí los centros que están haciendo y poniendo en práctica todo esto. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer será presentar una serie de temas sobre educación emocional y competencias emocionales con la intención de poder dialogar después con todos ustedes. El título es, las que me han propuesto es competencias emocionales en el currículum escolar. Más bien, el título era presentes en el currículum escolar. Y cuando me produjeron lo de presentes, yo pensé, presentes en algunos centros. Hoy he visto algunos centros que están presentes. Me gustaría que estuvieran presentes en todos los centros. Pero lo que voy a hablar no será de las competencias emocionales que estén presentes en todos los centros, sino de aquellas que gustaría que estuvieran presentes. En base a esto, voy a comentar diciendo que la educación emocional es una respuesta a necesidades sociales que no están suficientemente atendidas a través de las áreas académicas ordinarias. Entre estas necesidades están la prevalencia de ansiedad, estrés, burnout, problemas de carácter emocional, como tristeza, depresión y también la illa, el enojo, el enfado, la furia, la cólera, la indignación, que están en el origen de la violencia, sabiendo que la violencia es uno de los grandes problemas de la humanidad. Y yo propongo que todos los sistemas educativos del mundo, y por lo tanto incluyendo Colombia, que incluyan entre sus objetivos prioritarios la regulación de la illa como estrategia para la prevención de la violencia. Hay muchos otros problemas de los cuales solamente voy a dar algunas pinceladas sobre algunos de ellos. Por ejemplo, la violencia de género. La violencia de género, que es una lacra en muchos países donde la relación de pareja, que es algo que debería ser el modelo de relación interpersonal, es curioso como la persona que más amas a veces debe convertirse en la persona que más odias. Y esto provoca la violencia contra la mujer, que es uno de los grandes problemas también de la humanidad. Y el consumo de sustancias, de cualquier tipo de sustancias. Yo me pregunto ¿Por qué consume drogas la gente? Y cuando intentamos responder a esta pregunta nos damos cuenta de que la mayoría de las personas que consumen drogas lo hacen para cambiar su estado emocional. Y entonces, si desarrollamos competencias para cambiar estados emocionales sin necesidad del consumo de drogas, fijaos los efectos esto a largo plazo que puede tener. En tiempos del COVID, dos años que llevamos de pandemia, se han aumentado la prevalencia de lo que he estado comentando. Ha aumentado la prevalencia los índices de ansiedad, estrés, depresión, consumo de sustancias, violencia, etc. Cuando yo tenía unos 10 años, un día el profesor citó la palabra crisis. Yo le pregunté ¿Profe, qué significa esto de crisis? Una palabra que yo no entendía. Y por lo que me explicó me quedó la idea de que era un problema muy importante pero de carácter temporal. Desde entonces han pasado 60 años, más de 60 años desde que yo escuché por primera vez la palabra crisis. Y estos 60 años he visto multitud de veces en titulares de la prensa, en la primera página de la prensa mundial, crisis del petróleo, crisis en Ucrania, crisis en Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, crisis en los países del este, crisis, un montón de crisis. Y sin embargo, no he visto nunca un titular de prensa que diga se acabó la crisis. Yo no tengo ganas de leer un titular de prensa que diga se acabó la crisis. pero tengo que ser muy realista y he llegado la convicción de que tendremos que convivir con crisis tal vez permanentemente. Pero esto no debe ser un motivo para amargarnos la existencia, sino para desarrollar resiliencia y ser capaces de afrontar estas situaciones. frente a las crisis que estamos viviendo ahora por la parte política, guerra en Ucrania y por otra parte de la pandemia ante el aumento de ansiedad, estrés, depresión, violencia, etc. Se ha propuesto por parte de grupos de profesionales de la psicología y de la psiquiatría que haya más profesionales para atender a estos trastornos. A mí me parece muy bien, pero hemos de distinguir entre dos modelos de intervención. Uno es el modelo clínico, otro es el modelo educativo. El modelo clínico es un modelo reactivo que reacciona frente al problema, es decir, surge el problema y reaccionamos porque se da el problema, mientras que el modelo educativo es proactivo, interviene antes de que surja el problema y por tanto es un problema, es un modelo preventivo, el modelo clínico en todos estos trastornos emocionales que he hablado se centra en la psicoterapia. La psicoterapia es una forma de atender a los trastornos emocionales. Cuando se habla de salud mental, fijaos que en general la mayoría de las veces estamos pensando en salud emocional. Los principales problemas mentales tienen que ver con ansiedad, estrés, depresión, etc. El modelo clínico es individualizado. Una persona tiene un problema va a un especialista, un psicólogo, un psiquiatra y es que individualmente le hacía algo. Mientras que el problema en el modelo educativo es una atención grupal, en grupos clase que podemos atender al mismo tiempo a lo mejor a 30 personas. el modelo clínico se centra en los casos problemas. Mientras que el modelo educativo al ser preventivo se dirige a toda la educación. Esto es la educación emocional. La educación emocional es un planteamiento educativo para prevenir ansiedad, estrés, depresión, etc. como complemento al modelo clínico. Y fijamos que en tiempos de la pandemia afortunadamente ha habido profesionales de la salud, médicos, enfermeras, especialistas que han ayudado a curarnos del COVID-19. Pero fijamos que esto habría sido insuficiente si no hubiera un modelo preventivo, prevención dirigida a la totalidad de la población. Yo voy a comentar por lo tanto como las competencias emocionales son una necesidad social que se justifica en la presencia y prevalencia de problemas, conflictos, crisis, violencia, consumo de drogas, ansiedad, estrés, depresión, etc. Que todo esto en gran medida es una manifestación del analfabetismo emocional. Y queremos superar el analfabetismo emocional a través del desarrollo de competencias emocionales, que es el objetivo de la educación emocional. Cuando hablamos de competencias emocionales hay distintos modelos de competencias emocionales. Yo le voy a presentar un modelo de competencias emocionales estructurado en cinco grandes competencias o bloques de competencias que son la consciencia emocional que es la capacidad para tomar consciencia de las propias emocionales. Y esta consciencia emocional es el requisito para la regulación emocional. Uno toma consciencia de que siente ira enojo pero esto no justifica la violencia de ningún tipo. Hay que regularlo para podernos relacionar positivamente con otras personas. Por otra parte está la autonomía emocional de lo cual voy a comentar después. Y por otra parte la competencia social que es un conjunto de habilidades para relacionarnos con otras personas. Sobre la competencia social os ruego que penséis durante 15 segundos cuál sería la primera de las competencias sociales. Cuál sería la primera de las competencias sociales. 15 segundos para pensarlo y a ver quién la acierta. ustedes levanten el brazo yo leo la palabra y me dicen cuál es la primera de las competencias sociales. las habilidades sociales la prosocialidad trabaja toda la empatía una una proso empatía empatía y prosocialidad son muy importantes muchas gracias por recordarlo pero no es la primera de las habilidades sociales gracias por participar la primera autoestima la autoestima también es muy importante gracias por recordarlo pero no es la primera de las habilidades sociales gracias por participar la comunicación la comunicación es un conjunto de competencias muy importantes gracias por recordarlo pero no es la primera de las habilidades sociales gracias por participar si hoy nos vamos a dormir teniendo claro cuál es la primera de las habilidades sociales pues algo habremos aprendido ya en el día de hoy cuál es la primera resolución de conflictos la resolución de conflictos también es muy importante gracias por recordarlo y gracias por participar pero no es la primera de las habilidades sociales la tolerancia la tolerancia también muy importante gracias por recordarlo y gracias por participar pero no es la primera de las habilidades sociales según autores reconocidos como Goldstein Spratkin Herzberg Clay etcétera que hay acuerdo cuál es la primera autoconocimiento de sí mismo autoconocimiento también muy importante pero autoconocimiento la primera de la consciencia es autoconocimiento muy importante pero no es la primera de las habilidades sociales a ver por ahí escucha activa por si por si luz un aplauso para luz porque la ha acertado la escucha activa en concreto la escucha es la primera de las habilidades sociales la escucha después la escucha hay la escucha activa que es escuchar con todo el cuerpo y después la escucha empática que es sentir la emoción de la otra persona y fijamos que hay personas adultas no sé si alguna vez que le estás explicando algo y te das cuenta que no te escucho nos hemos dado cuenta de esto si sabéis cuáles son las cinco expresiones más frecuentes en mi país que es España en las aulas educativas hay cinco expresiones que es lo que más se escucha en las aulas a ver si alguien no lo quiere recordar que es lo que ustedes creen que es la palabra las expresiones que más se repiten en las aulas que no se pasan en Colombia ustedes me dirán si pasan bien en Colombia o no silencio muy bien esta es una cuál más atención muy bien esta es otra cuál más escuchen muy bien la tres cuál es la cuatro siéntense perfecto cuatro solo nos falta una atención ya lo han dicho lo han dicho la quinta es shhh bien entonces fíjense ustedes que si enseñamos a los niños a los niñas a escuchar escuchar significa estar en silencio prestando atención y esto son competencias emocionales esto es regulación emocional y en educación emocional utilizamos técnicas de atención plena utilizamos técnicas de atención plena que significa estar en silencio no significa siempre estar en silencio significa saber estar en silencio prestando atención porque hay unos estudiantes que desarrollan la capacidad para escuchar con atención y en silencio esto es una competencia emocional esta es la primera de las competencias emocionales esta competencia nos ayuda muchísimo a relacionarnos mejor con otras personas pero esta competencia es fundamental para el rendimiento académico muchos estudiantes sacan malas calificaciones académicas porque no saben escuchar con atención y en silencio y por eso a mí a veces me dicen oye es que no tenemos tiempo para desarrollar competencias emocionales hemos de enseñar sistemas de ecuaciones estructurales hemos de enseñar la diferencia entre los congócteros y los epidócteros hemos de enseñar a calcular máximo máximo con multivision y no con múltiplo hemos de ser un montón de contenidos académicos que no tenemos tiempo para enseñar esto pero con eso si enseñamos esto esto contribuye a aumentar el rendimiento académico esto nos quería exponer solamente con la primera de las habilidades sociales todo esto tiene como objetivo el desarrollo de las habilidades de vida para el bienestar con esto he hecho una breve presentación de un modelo de competencias emocionales en los próximos minutos voy a utilizar la técnica del aprendizaje en espiral donde vamos a dar una segunda vuelta de tuerca a cada una de estas cinco competencias si alguien no le interesa puede desconectar y si os interesa como mínimo un poco tendréis un poquito más de información de que lo que estamos presentando es un modelo de competencias a desarrollar a lo largo de la vida lo que voy a presentar a continuación no es algo a desarrollar de hoy para mañana es algo que necesitamos empezar desde el nacimiento desde la educación infantil y tenerlo presente a lo largo de todos los cursos hasta el final de la escolarización obligatoria pero incluso a lo largo de toda la vida y es lo siguiente consciencia emocional la consciencia emocional incluye la toma de consciencia de las propias emociones esto es autoconsciencia pero también incluye la toma de consciencia de las emociones de los demás que es consciencia social las dos forman parte de la consciencia autoconsciencia y consciencia social que es la capacidad para percibir la respuesta neurofisiológica de las emociones que es consciencia corporal os ha pasado a veces que estás enojando el cuerpo se está calentando se activa la taquicardia la hipertensión no sé qué que tengo ganas de pegarle a alguien y que a veces siento mariposas en el estómago o lo que es la respuesta emocional que es una respuesta neurofisiológica y esto nos permite percibir nuestras emociones identificarlas y distinguirlas y distinguir entre decepción y frustración y distinguir entre miedo y ansiedad solamente por poner algunos ejemplos y podernos etiquetar dar nombre a las emociones cuando somos capaces de dar nombre a las emociones es como si abriéramos una llave a nuestra interioridad y poder tomar consciencia de que siento ansiedad no miedo o de que siento angustia esto me va a ayudar a regularlo de forma más eficiente porque es comprender las causas y las consecuencias de las emociones y la toma de consciencia de esta interacción entre emoción pensamiento y comportamiento pensad que a lo largo de toda vuestra vida solamente hay tres cosas que serán pensar sentir y actuar actuar es nuestro comportamiento nuestra nuestra acción lo que hacemos con el cuerpo la actividad motora y nuestro comportamiento depende de lo que pensamos y lo que sentimos pero teniendo presente que nuestro pensamiento nuestro razonamiento nuestra condición está permanentemente afectada por nuestras emociones por nuestros sentimientos por lo que son los fenómenos afectivos tomar consciencia de ello nos puede ayudar a evitar graves problemas sobre todo derivados de la impulsividad habéis visto a veces comportamiento impulsivo hay personas en manizales que a veces se comportan de forma impulsiva habéis visto a veces de vez en cuando a veces puede pasar con niños a veces puede pasar incluso con adultos un comportamiento impulsivo por ejemplo cuando estás en un conflicto con otra persona y dices tranquilízate cálmate y el otro te responde ¿alguien no me tiene que decir que me tranquilízate que me calme y que estoy muy calmado ¿os ha pasado alguna vez alguna cosa así parecida? es una anécdota ¿no? pero es un ejemplo de comportamiento impulsivo toda esa consecuencia en el diálogo interno y a veces pregunto a los estudiantes ¿quieren levantar el brazo cuántos de vosotros habláis con vosotros mismos a veces? ¿alguno levanta el brazo? perfecto gracias pero hemos de tomar conciencia que todos hablamos con nosotros mismos permanentemente y lo que nos decimos es muy importante y hemos de tomar conciencia de lo que nos decimos para tomar esta también conciencia empática empatía sobre ¿qué siente la otra persona que tengo delante? y también aprender a detectar creencias y valores todos tenemos nuestras creencias nuestras actitudes nuestros valores y esto va a condicionar nuestra experiencia y nuestra regulación emocional y de esta conciencia de estos valores se le da la conciencia ética y moral y hoy en día las emociones morales se observa en la investigación científica en los últimos 3-4 años no más allá que cada vez es más importante trabajar las emociones morales y la conciencia plena que he comentado antes mindfulness tener conciencia plena de nosotros mismos tener conciencia plena del mundo que nos rodea todo esto son elementos de la conciencia emocional que son el paso previo para la regulación emocional dentro de la regulación emocional tenemos la expresión emocional regulada por ejemplo Pepito me siento muy enojado porque resulta que has pegado a tu compañero o a tu compañera y esto no nos lo podemos permitir me gustaría que antes de agredir a nadie no pudiéramos hablar todos tenemos derecho a estar enojados todos tenemos derecho a estar tristes todos tenemos derecho a experimentar todas las emociones pero hemos de poner inteligencia entre los estímulos y las emociones y nuestro comportamiento nuestro comportamiento debe ir siempre encaminado a hacer posible la convivencia y el bienestar compartido y por tanto no nos podemos permitir ningún tipo de violencia y esto es expresión emocional regular para ser capaces de autogenerarnos emociones positivas porque así como las emociones negativas nos van a llegar inevitablemente las positivas nos las hemos de crear construir la regulación de la impulsividad la tolerancia a la frustración la regulación de la ira para la prevención de la violencia la gestión del estrés todos estos son elementos importantes de la regulación emocional y dando un paso más en la regulación emocional llegamos a la autonomía emocional dentro de la autonomía emocional vamos a enumerar una serie de palabras que empiezan por alto y que van encaminadas como autoconocimiento el autoconocimiento es el conocimiento de sí mismo de las propias emociones este autoconocimiento nos debe ayudar a la construcción de un autoconcepto el autoconcepto tiene que ver y se complementa con la auto imagen la imagen que no tiene de sí misma es importante tener una auto imagen que nos permita una auto aceptación porque si no aceptamos nuestra imagen y ahí ya empieza a venir problemas como por ejemplo anorexia y bulimia y esta aceptación la autoestima la autoestima es como nosotros nos amamos a nosotros y hay que potenciar la autoestima porque una persona que no tiene autoestima significa que no se ama a sí misma que no ama su propio cuerpo y como no lo ama está dispuesto a hacer cualquier comportamiento de riesgo como consumir drogas que van a destruir la salud o comportamiento de violencia porque no tenemos una sana autoestima esa autoestima debe complementarse con la autoconfianza con la percepción de auto eficacia y en concreto auto eficacia emocional con automotivación para la autorealización y vemos que hay una serie de palabras que empiezan por auto el self en inglés y que todo ello nos va a ayudar a nuestro bienestar y a relacionarnos mejor con otras personas potenciando el empoderamiento el empowerment el empoderamiento personal con responsabilidad con actitud positiva con pensamiento crítico con la capacidad para asumir los valores éticos y morales y la resiliencia la capacidad para afrontar las crisis los retos y no sucumbir sino aprender la experiencia y salir fortalecido fijaos que todo esto estoy presentando es un marco programático para desarrollarlo a lo largo de como mínimo 10 años no es algo de hoy para mañana es un amplio campo de competencias pero que si no lo proponemos pueden representar un cambio de paradigma en la educación y en las relaciones interpersonales en la convivencia y en el rendimiento como competencia social están las competencias sociales básicas y complejas dentro de las competencias sociales básicas está la escucha activa la escucha empática que hemos comentado antes también muchas de las que me he dicho respeto comunicación comunicación no violenta algo muy importante desarrollar a través de la educación esta comunicación no violenta que tiene toda una técnica acumulada durante más de 50 años la prosocialidad que también se ha comentado muy importante el trabajo en equipo la colaboración y cooperación la asertividad la prevención y gestión de conflictos la gestión de situaciones emocionales complejas el liderazgo emocional el clima emocional la negociación y la capacidad para prevenir la dependencia emocional y la desvinculación emocional todos son ejemplos de competencias emocionales que cuanto las dominamos nos ayudan a la construcción del bienestar a través de esto que vamos a denominar competencias para la vida life skills para el bienestar que incluye la capacidad para fijar objetivos realistas adaptativos en nuestras vidas la capacidad para tomar decisiones con sensatez la capacidad para buscar ayuda y recursos cuando los necesitamos el desarrollo de la bondad y la gratitud el optimismo y el sentido del humor las fortalezas y virtudes humanas la capacidad para finir y pasarnos lo bien en lo que estamos haciendo las emociones estéticas que son las que sentimos ante la belleza ante las obras de arte ante la literatura la pintura escultura arquitectura música danza cine cualquier belleza cualquier obra de arte también la belleza humana como por ejemplo un paisaje por ejemplo una cascada una salida una puesta de sol como las que se pueden ver desde el monumento de los colonizadores un auténtico espectáculo que provoca emociones estéticas y la gestión del bienestar emocional el bienestar consciente el bienestar compartido el bienestar construido y todo esto tiene como objetivo la formación de una ciudadanía activa participativa crítica responsable y comprometida en la construcción del bienestar general que es la mejor forma de contribuir al bienestar personal yo quisiera comentar que en la educación una de las materias importantes fundamentales es el lenguaje el lenguaje que significa aprender a hablar aprender a escuchar aprender a leer y aprender a escribir y en este desarrollo del lenguaje el lenguaje de las emociones es algo que también debería estar contemplado cuáles son las palabras que podemos utilizar para referirnos a nuestras emociones y cómo aprovechar la literatura para aprender de las emociones la lectura emocional es el recurso la técnica para esto que estamos comentando y poner nombre a las emociones que experimentan las personas y leer cuentos y ponernos en el lugar del protagonista esto es desarrollar empatía esto es desarrollar consciencia emocional y todas las competencias que hemos estado hablando digamos que ahora voy a pasar por las principales áreas académicas para hacer referencia a que en cada una de ellas podemos incluir aspectos emocionales en lenguaje evidentemente el lenguaje emocional en matemáticas en matemáticas se pueden hacer actividades de un montón de cosas porque las matemáticas son una ciencia abstracta un profesor puede empezar diciendo sea una aplicación de alfa en omega donde alfa adopta los valores 1, 2, 3 hasta acá omega los valores 1, 2, 3 hasta n y así empezar a hablar con letras y números sin hacer referencia a nada concreto pero podemos utilizar los números para aplicarlos a situaciones reales como por ejemplo el número de padecimientos emocionales de acuerdo con el análisis diagnóstico de suma vista del Instituto Nacional de Psiquiatría realizado a un escenario durante 18 y 19 años estas son las prevalencias en salud mental principalmente déficit de atención e hiperactividad depresión trastorno de pánico abuso de drogas dependencia de alcoomanía y ansiedad generalizada digamos que casi todo esto como mínimo depresión depresión trastorno de pánico abuso de drogas dependencia al alcohol la manía no tanto pero un poco también y la ansiedad generalizada muchos tipos de ansiedad todo esto en gran medida se puede prevenir mediante educación emocional y lo que nos ha dejado muy en evidencia ha sido ver como en dos años de pandemia se han incrementado estos trastornos ansiedad estrés depresión etc no se ha incrementado por problemas biológicos innatos se ha incrementado por contextos que provocan estímulos que nos afectan emocionalmente igualmente podemos provocar estímulos educativos que contrarresten lo que estamos comentando aquí hay otro ejemplo sobre violencia en distintos países latinoamericanos y ver dónde estamos y qué podemos hacer para que estas estadísticas de violencia puedan progresivamente ir reduciéndose para mí este es uno de los retos del siglo XXI donde la educación puede ser algo muy importante y conocer estadísticas conocer números y trabajar números aplicados a temas educativos y emocionales en concreto es una forma de trabajar las distintas materias académicas en ciencias sociales se pueden trabajar las emociones de muchas formas aquí pongo algunos estímulos por ejemplo este libro las emociones en la historia las emociones en la historia prácticamente la historiografía del siglo XX no ha tomado en consideración las emociones solamente investigaciones muy recientes en el campo de la historiografía desde la perspectiva de Integral que es la historiografía integral que analiza las múltiples causas que provocan los acontecimientos históricos han permitido detectar como las emociones han dado un papel muy importante en el desarrollo de la historia y dentro de estas emociones los odios las iras y donde han derivado las guerras guerras que han causado atroces muertes sufrimiento y destrucción y que todavía nos seguimos sufriendo por tanto analizamos la razón entre política y emoción y dentro de esta perspectiva las fake news el papel que juegan las fake news porque activan emociones cuando cada uno de nosotros recibe una noticia a través de las redes sociales ya sea Facebook Instagram Twitter etc. WhatsApp si aquella noticia que recibís que ahora en día quien sabe quién aunque me reconoces si esta noticia activa en ti miedo ir o sorpresa tienes tendencia a replicarla antes de tener ocasión de saber si es verdadera o si es fake news por esto hoy podemos decir que las fake news dan la vuelta al mundo antes que la verdad haya tenido tiempo de atarse los zapatos y empezar a andar pensar que de las noticias que circulan en las redes sociales más del 65% son fake news y el problema es que hay intención en que esto se difunda porque es una forma de manipular a la sociedad y desde la educación emocional hemos de llamar la atención para que no os dejéis manipular por las fake news porque las fake news van directamente a tus emociones en ciencias naturales podemos incluir las emociones desde el punto de vista biológico podemos hablar del cerebro emocional donde se procesan las emociones donde se regulan las emociones el papel de la amígdala el papel del lóbulo prefrontal el papel del núcleo de acúndes como activador del bienestar y como el núcleo de acúndes relacionado con el bienestar se activa con ciertos tipos de violencia por ejemplo con el hambre de venganza y entonces esto nos deshace muy bien como funciona nuestro cerebro para no dejarnos llevar por estímulos por impulsos que pueden generar violencia y que simplemente tomando consciencia de ello podemos contribuir a regular o por ejemplo lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático y saber que nuestro sistema nervioso simpático tiene una hiperestimulación permanente y como el sistema nervioso parasimpático puede quedar atrofiado y para contribuir al desarrollo del sistema nervioso parasimpático nos va a servir técnicas como relajación respiración consciente meditación mindfulness que es tranquilizar tranquilizarnos tener experiencia de bienestar consciente bienestar subjetivo en educación física educación física sobre todo cuando hablamos de competiciones deportivas a veces las competiciones deportivas son activadores de emociones de gran potencia no sé si esto pasa en Colombia pero en otros países sabemos que esto sucede y que desgraciadamente con demasiada frecuencia puede desembogar en violencia de distintos tipos esta foto es de un partido de fútbol celebrado en México hace como dos o tres meses que fue algo realmente lamentable es un ejemplo de lo que no debería suceder nunca y pensar por un momento cómo nos enjuiciarán cómo nos valorarán dentro de 200 años en comportamientos de violencia de este tipo y pensemos que en los campos deportivos la violencia es excesivamente frecuente y por lo que cómo podemos jugar con deportividad porque es un juego vamos a jugar o vamos a ver un partido para disfrutar para divertirnos y el juego nunca es una justificación para ningún tipo de violencia a ver si tenemos esto muy claro y contribuimos a que las generaciones futuras de nuestros estudiantes lo tengan también claro porque de trabajar o no lo que denominamos educación de gradas educación de gradas significa educar a las personas que ocupan las gradas las gradas lo que denominamos a lo que están en los campos de fútbol para comportarse con ciudadanía y no con violencia y en un programa de prevención de la violencia los niños salieron a la cancha con pancartas diciendo padres quienes son los que se comportan con violencia son las familias padres y madres de ahí la importancia de que la educación emocional incluya a madres padres profesorado y alumnado padres queremos jugar con estas diez reglas de comunicación pacífica en los campos de fútbol y en esta educación de gradas según como nosotros nos comportemos aquí un equipo de chicos jóvenes en el de escobar papá y mamá sin biología en más grado respeto total son movimientos son ejemplos de esta educación de gradas que debe partir de los centros educativos han que percibir las emociones estéticas desarrollar las emociones estéticas y aquí es una experiencia que son dos experiencias dos ejemplos de experiencias estéticas que yo he experimentado en manizadas una es el monumento a los colonizadores y otra es la plaza Bolívar con la catedral una catedral fantástica que además tuvimos la suerte de entrar y escuchar el órgano en el sentido el órgano de aquella catedral en el espacio que ocupa es una experiencia estética y las experiencias estéticas nos aproximan al amor y a la felicidad y hay que educar en las emociones estéticas más allá de lo estrictamente técnico que puede ser el arte el arte es una técnica pero además de la técnica hay emoción sintamos la emoción en el arte en la música sintamos la emoción en el baile en cualquiera de las expresiones artísticas para hacer todo esto posible que es la implantación de la educación emocional en la práctica educativa vamos a distinguir entre transversalidad y comprensividad transversalidad significa que está presente en todas las materias de todos los cursos he intentado aportar algunos ejemplos de cómo introducir la educación emocional en todas las materias y a lo largo de todos los cursos esto es la transversalidad todas las materias en todos los cursos pero vamos a procurar dar un paso más un paso más es el modelo comprensivo que implica a toda la comunidad educativa por tanto familia padres madres profesorado alumnado pero también personal no docente incluso posibles profesionales y para profesionales que no forman parte del claustro de profesores y esto significa que la educación emocional va más allá de una aula porque la educación emocional debería estar presente en todos los espacios en las aulas pero también en los pasillos en el patio en el comedor en la biblioteca en la familia en la calle etcétera porque con la educación emocional lo que nos proponemos no es que los estudiantes adquieran unos conocimientos que van a ser vertidos en un examen lo que nos proponemos es desarrollar unas competencias que deben ponerse en práctica las 24 horas del día y deben ponerse en práctica las 24 horas del día para hacer posible la convivencia la paz y el bienestar el modelo comprensivo afecta a la cultura organizacional del centro afecta a los valores afecta a la misión ¿cuál es la misión del centro educativo? desarrollar la personalidad integral para hacer posible un mundo mejor en el modelo comprensivo la cultura de la educación emocional y el bienestar están presentes están presentes con un lenguaje común están presentes en la prosocialidad en el liderazgo emocional en el respeto la afectación el cuidado mutuo muy importante el cuidado mutuo la seguridad la percepción de seguridad de los estudiantes en el centro en el patio en la calle con conciencia y honestidad y con el desarrollo de competencias emocionales y a esto lo denominamos el modelo comprensivo 24 barra 7 porque es un comportamiento que debe ponerse en práctica las 24 horas del día los 7 días de la semana y cuando logramos este magno objetivo estamos dando pasos muy importantes para la mejora de la convivencia y del bienestar 24 barra 7 es el modelo comprensivo que proponemos desde la la red internacional de educación emocional y en esto y en la terminología científica actual se distingue entre school time que es tiempo escolar tiempo de aula y out of school time que es fuera del horario lectivo que incluye todo el tiempo que no es school time y empieza a haber trabajos sobre social and emotional learning in out of school time seconds en conjuntos o en contextos fuera del entorno escolar entonces permítame que insista en que de lo que estamos hablando es de saber competencias comportamientos que se ponen en práctica las 24 horas del día y que se desarrollan no solamente en el aula sino que se desarrollan en cualquier contexto y en los tiempos fuera del entorno escolar académico el deporte el arte el juego son aspectos muy importantes incluso el out of school time ya se está hablando como OST out of school time y se ve que lo que uno aprende fuera devorando lectivo puede ser tan importante o más como lo que uno aprende en horario lectivo esto es lo que nos proponemos en la RIEB la red internacional de educación emocional y bienestar los invito a visitar la web la web que es rieb.com y si alguien donde aquí presentes quisiera que su centro educativo formara parte de la red de centros experimentales de la RIEB les invito a que nos envíen un mensaje diciendo simplemente queremos formar parte como centro de la red de centros educativos de la RIEB y ya se os informará de esto lo que significa y como os invito a visitar la red de la RIEB en la home page de la RIEB encontraré un una ventana que dice declaración para la educación emocional os invito a clicar sobre esta ventana y si lo consideráis oportuno firmar la declaración para la educación emocional ahí está la declaración que son unos diez puntos que es una propuesta dirigida a las autoridades académicas las autoridades políticas que puede incluir la ONU o la UNESCO para que los gobiernos de todos los países se impliquen en la educación emocional sabiendo que trabajar las competencias emocionales es trabajar para la convivencia es trabajar para la paz es trabajar para el bienestar muchísimas gracias por su amable atención y abrimos un turno de intervenciones para que podáis preguntar lo consideréis oportuno un agradecimiento muy especial entonces al doctor Izquerra que nos acompaña precisamente desde España y bueno llega un turno también para las personas que tengan alguna inquietud que quieran darle alguna no sé felicitación al doctor o que quieran tener un espacio con él quedamos atentos si alguien del público tiene alguna pregunta puede levantar la mano perfecto buenas tardes doctor quisiera saber cómo cuál es la relación existente entre la moral y las emociones magnífica pregunta qué relación hay entre la moral y las emociones pues fijaros que imaginaos hace un millón de años hay personas que empezaron a sentir esto que hoy en día denominamos empatía empatía significa que yo siento el sufrimiento de la otra persona como mi propio sufrimiento y al sentir esto esto abre la puerta a la compasión y entre empatía y compasión que están en el entorno del amor puede activar dos tipos de líneas históricas en las en los últimos milenios por una parte activarán lo que es la justicia la libertad el derecho y por otra parte activarán el desarrollo de las religiones y pensemos que tanto los diez mandamientos en la religión abrahámica abrahámica y pues no vale por qué cristiana o judía como los diez mandamientos o el código de Amurami son monumentos a la regulación emocional que nos ayudan a regular nuestra impulsividad fijaos que tenemos por una parte el derecho y los movimientos sociales que se activan a partir de las emociones morales emociones morales como el sentimiento de injusticia como el sentimiento y deseo de libertad de paz que activarán movimientos sociales en función de la abolición de la esclavitud de la igualdad de el voto de la mujer de la abolición de la violencia de género y todo lo que estamos viendo continuamente que si bien lo analizamos se fundamenta en las emociones morales las emociones morales han sido desarrolladas en las religiones y en los retos actuales con todos los respetos a todas las religiones y por tanto a todas las personas que estáis aquí presentes que seáis creyentes y yo no os he preguntado si sois creyentes o no y no os he preguntado de que religión si sois practicantes de alguna religión lo sois lo que quiero defender es que más allá de las religiones hay unas emociones morales y hay unos principios éticos y morales y hay una educación emocional que tiene como objetivo el desarrollo del bienestar la paz que sobre este punto creo que podemos estar de acuerdo todas las personas independientemente de que sean creyentes o no o de que sean creyentes en cualquier religión o que sean agnósticas ateas o anticonicales todos deberíamos estar de acuerdo en que la empatía es importante la compasión es importante el amor es importante la convivial la convivencia es importante el bienestar es importante y son importantes un conjunto de emociones morales como gratitud elevación moral remordimiento a veces a veces vergüenza cuando no hacemos lo que corresponde y fijaos que la moral se fundamenta en las emociones morales y esto es una línea de investigación actual con autores reconocidos sobre los fundamentos morales en las emociones porque cuando uno lo siente hoy en día nos han explicado un ejemplo de una niña yo entiendo que hay personas que viven situaciones emocional situaciones económicamente críticas y una niña que para comprar algo que le interesa y que puede ser necesario para su educación pues a lo mejor quita algo a su mamá pero que después siente este remordimiento ¿se ha entendido la palabra remordimiento? es la emoción moral es la emoción moral de autovoltaje que en la educación vamos a potenciar o vamos a anular porque las personas nacen con capacidades nacen con capacidad para la empatía nacen con capacidad para las emociones morales y la educación hará posible que estas competencias se desarrollen o si no hay educación quedaran atrofiadas muchas gracias por esta pregunta que me parece muchas gracias continuamos entonces el espacio de preguntas todavía tenemos tiempo entonces aprovechemos al doctor gracias buena tarde doctor muchas gracias por este maravilloso espacio nosotros desde desde el modelo escolar que urbana lo venimos consultando mucho a usted ha sido nuestro gran referente para este trabajo que estamos haciendo en los colegios la pregunta es el modelo educativo conjunto con el modelo clínico donde donde toma la familia que hacemos con la familia como podemos vincular a la familia en este proceso porque si bien usted nos habló de lo que pasa fuera del aula y es todo lo que está por fuera y la familia está ahí pero como la vinculamos cuando hacemos un trabajo en la institución y a veces a nivel familia todo se nos viene aquí muy bien gracias la educación emocional debemos entenderla como un triángulo donde hay el alumnado que es el destinatario y en un ángulo está el profesorado que forma al alumnado y en otro ángulo está la familia que también educa al alumnado y antes me he referido en out of school time en el tiempo que no es tiempo lectivo y fijaros que un estudiante durante el periodo escolar y cuando es también suele pasar como mínimo 100 horas despierto a la semana de las cuales en el mejor de los casos va a pasar unas 30 horas en el aula pero va a pasar unas 70 horas fuera del aula por ahí he insistido en este tiempo las familias juegan un papel muy importante investigaciones analizando por qué Finlandia ha sido uno de los primeros primeros países en rendimiento en las pruebas PISA llegó a la conclusión de que la familia juega un papel muy importante de ahí que hemos de implicar a la familia ¿cómo no la podemos ingeniar para implicar a la familia? va a ser un trabajo muy a largo plazo pero permítanme que dé algunas pistas sobre la importancia de esto la educación emocional debería empezar como mínimo nueve meses antes del nacimiento hoy sabemos que las mujeres embarazadas que fuman que toman que beben o que toman alguna droga esto va a afectar al cine esto lo sabemos todos las emociones son una respuesta bioquímica del organismo cualquier emoción significa secreciones hormonales y cambios en los neurotransmisores una mujer que durante el embarazo sufre de ansiedad de angustia está segregando cortisol que a través del cordón umbilical va a pasar al feto y van a tener efectos a largo plazo no sé si os habéis fijado que en los últimos 50 años ha aumentado de forma espectacular los indicadores de trastorno del espectro autista TDAH y otros trastornos no sé si os habéis fijado que hay una relación entre estos comportamientos y el consumo de sustancias hasta 1968 prácticamente nadie consumía sustancias hoy en día el consumo de sustancias es realmente preocupante lo que pasa es que es un tema en el cual hay demasiado dinero sentiendo lo que digo detrás para abordarlo de forma seria y rigurosa permíteme solamente dar unos datos unas pistas para que cada uno tome las decisiones que quiera en 1948 había evidencias científicas incontrovertibles de que el tabaco era altamente perjudicial para la salud de esto hace 74 años en los años 50 hubo toda una campaña internacional para potenciar el consumo de tabaco donde los actores de Hollywood aparecían sistemáticamente fumando en escena donde el referente es Humphrey Bogart que curiosamente murió de cáncer de pulmón como consecuencia del consumo de tabaco y muchos otros pasaron la década de los 50 de los 60 de los 70 y las primeras legislaciones de restricción del uso del tabaco sobre todo en espacios públicos se produjo a partir de 1983 había pasado la década de los 50 60 70 y por lo tanto habían pasado 35 años hoy en día hay evidencias parecidas al consumo de sustancias que van a afectar hasta la tercera generación y yo creo que hay que poner como ven en conocimiento hay conocimientos que no serán difundidos hasta dentro de 30 años pero las personas que quieran ir con cuidado que lo tengan claro todo esto afecta a las familias y hay que educar a las familias y hay que educar a las familias pero lo que pasa a veces es que cuando se convocan las familias en los centros educativos es para explicarles el programa académico del curso es para darles normas de convivencia en concreto de lo que son castigos y temas que en general no les interesa a las familias el reto que tenemos es como montamos actividades dirigidas a las familias para que las familias se sientan interesadas y asistan yo os invito a pensar creativamente en títulos un título que pueda ser atractivo para que las personas para que las familias asistan a las charlas a los cursos a los talleres que podamos hacer en el centro educativo y como propuestas de títulos atractivos me permito sugerir cómo hablarle a su hijo para que lo escuche cómo conseguir que su hijo mantenga la habitación ordenada cómo conseguir que su hijo o su hija le ayude a poner a poner la mesa cómo conseguir que sus hijos sus hijas mantengan un diálogo de comunicación no violenta estoy improvisando títulos basándome en lo que son las necesidades sentidas de las familias no en lo estrictamente académico yo os invito a explorar a experimentar a tener contacto con las familias hoy en día hoy mismo me han comentado una experiencia para mí maravillosa de cómo el profesorado se preocupa de visitar personalmente a todas las familias que tiene y esto permite un contacto personal que me ha parecido extraordinario por lo tanto preocupémonos de trabajar con las familias hay mucha cosa a hacer con las familias y el reto está en llegar a todas las familias muchas gracias había más tenemos más preguntas por acá en el auditorio muchas gracias una de las situaciones que viven nuestros jóvenes y niños bueno de pronto para adolescentes y adolescentes es la dificultad para lograr interlocución con sus pares al punto de expresar continuamente yo no encuentro de qué hablar con mis amigos o no me siento escuchado siento que nadie me entiende o hablan tanta bobada que yo no logro entenderlos a ellos y puede pasar también a nivel de la pareja puede pasar a nivel de los adultos ese asunto de la interlocución yo lo entiendo como sentirse escuchado y poder escuchar al otro leerlo interpretarlo y lograr comunicación me gustaría encontrarme como un sitio a ese factor de la interlocución de todo este desarrollo emocional porque puede también hacer que las personas se aíslen y se metan en unas urbanas de donde sacarlas de su divisa muy bien gracias por este concepto la interlocución dicen que hay tres niveles de comunicación un nivel de comunicación es la comunicación de cortesía el ejemplo de comunicación de cortesía es cuando nos subimos al ascensor estaremos un minuto dos minutos en el ascensor y nos encontramos con otras personas y esta comunicación de cortesía muchas veces como vino en España suele ser pasarnos el parte meteorológico es decir hoy hace un buen día ha salido el sol hoy está viviendo hoy hace frío hoy hace calor esto es lo que permite la comunicación de cortesía está muy bien porque permite comunicarnos cortesmente con otras personas con los vecinos con los conocidos hay otro tipo de comunicación que es la comunicación cognitiva estrictamente cognitiva que es comunicar información cuando vemos la prensa cuando vamos a clase donde el modelo de comunicación cognitiva sería 2 más 2 igual a 4 pero pues hay otro tipo de comunicación más profunda que es la comunicación emocional y yo simplemente os invito a tomar consciencia de las barreras psicológicas emocionales que nos bloquean para tomar consciencia de nuestras emociones y para poderlas compartir con otras personas y compartir lo que sentimos compartir lo que sentimos emocionalmente y en profundidad y probablemente lleguemos a la conclusión de que hay muy pocas personas en el mundo con las cuales podamos tener esa interlocución emocional profunda porque esto es resultado de un proceso de aprendizaje y en educación emocional desde los niños muy pequeños se enseña a que expresen sus emociones cuando todavía no han llegado a estos bloqueos que aprenden en una sociedad y que el profesor la profesora puede preguntar cómo te sientes y que lo exprese que te ha pasado y esto es un entrenamiento para el desarrollo de competencias y que podamos comunicarnos porque creemos que una parte importante del malestar es la incapacidad para expresarlo cuando una persona es capaz de poner nombre a las emociones que está viviendo y poderlas expresar esto es como una llave para la liberación emocional en ese sentido una técnica muy útil es la escritura emocional que es escribir lo que siento escribir lo que me pasa otra es la meditación reflexional sobre nuestras emociones y otra es compartirlas con personas de confianza y este compartirlo se ha profesionalizado en lo que conocemos como coaching o como psicoterapia de hecho cuando surgió el psicoanálisis con Sigmund Freud finales del siglo XIX fue una entrevista en profundidad para que la persona expresara libremente lo que le pasa por dentro en la situación controlada con un especialista hoy sabemos que la conversación es un tipo de psicoterapia que si conseguimos y áudio nos pueda escuchar escuchar significa solamente esto escuchar no necesito ni que me sermone no necesito que me resuelvan el problema no necesito que me tranquilicen ni que me consuelen simplemente necesito que alguien esté dispuesto a escucharme yo os invito a estar dispuestos a escuchar a otras personas y también os invito a que cuando lo necesitéis busquéis una persona que esté dispuesta a escucharos pero todo esto supone un cambio de actitudes supone un romper bloqueos emocionales supone en definitiva trabajar las competencias emocionales muchas muchas gracias muchas gracias doctor y aprovechamos también desde la transmisión nos hace la siguiente pregunta aprovechar que Gloria Duca nos pregunta buenas tardes quisiera que me ampliara un poco sobre la regulación emocional y que piensa sobre que la emoción no se regula sino que se regula la expresión emocional según Damasio ella dice también quisiera contarte que me encuentro haciendo el doctorado y la tesis trata exactamente este tema podría recomendarme un espacio académico en España donde pueda realizar la pasantía y si es posible hacer en su escuela ella también hacerla en la escuela aprovechó la cuya también la de Gloria que está conectada muy bien respecto a la regulación emocional la regulación emocional de hecho es la forma que tenemos de expresar el comportamiento propiedad estoy de acuerdo estoy de acuerdo y a veces hemos de ir con cuidado a no confundirnos con el suelo del lenguaje hoy en día se habla por ejemplo de de bio perdón así como se habla de biodiversidad se habla de hemodiversidad la hemodiversidad es el dominar muchas emociones tener una consciencia emocional múltiple tomar consciencia de muchas emociones para poderlas regular de forma apropiada regular de forma apropiada significa una transformación voluntaria de la experiencia emocional para que el comportamiento sea apropiado para contribuir a la convivencia a la paz y el bienestar o sea que de acuerdo y respecto a otro que ha comentado yo en estos momentos tengo que decir que yo ahora soy profesor emérito de la universidad de Barcelona emérito significa jubilado y realmente por esto hoy puedo estar aquí porque yo tendría que estar haciendo clases en la universidad de Barcelona y entonces yo disfruto ahora de mi situación especial para poder viajar y en la medida de lo posible difundir la educación emocional yo tendría que decirle que se ponga en contacto con las personas de la universidad de Barcelona que busquen en el GROM GROM es GRUP Grupo de Research Research GRUP Research Research de Educación un sitio es GR O T buscando por G R O T en el navegador llegará a la web y ahí que se ponga en contacto para ver si va a poder aceptar para la bastante gracias claro que sí de nuevo un aplauso para el doctor Cristóbal gracias